El Instituto Monterroso de Estepona acoge un año más las pruebas de selectividad. Más de 700 alumnos de 13 centros educativos participan en los exámenes que dieron comienzo ayer a las 8 y media de la mañana y que finalizan mañana jueves 6 de junio. Este 2024 la comunidad andaluza ha adelantado la PEBAU una semana, garantizando el acceso del alumnado andaluz a todas las universidades públicas de España. Así nos lo expone el director del centro, Francisco Javier Márquez. Este año se ha adelantado la selectividad una semana, es una novedad que ha tenido lugar aquí en Andalucía y es que en años anteriores no podían acceder a todos los procedimientos de admisión del resto de universidades fuera de Andalucía. Y sin embargo, y es una novedad este año, con el adelanto de la selectividad, todo alumno que se examine aquí en Andalucía puede aspirar a cualquier procedimiento de admisión fuera de nuestra comunidad. Ayer los alumnos fueron citados a las 7 y media de la mañana. En esta primera jornada fueron tres las materias obligatorias a las que se han presentado los estudiantes de Estepona. Lengua castellana y literatura, historia de España o historia de la filosofía y lengua extranjera. Las primeras impresiones fueron positivas. Por ahora llevamos lengua y historia de España. A mí me ha ido bastante bien, la verdad que los dos exámenes eran facilitos, así que me han salido muy bien, la verdad, estoy muy contento. El esfuerzo que llevamos haciendo estas dos semanas está teniendo su recompensa y pues por ahora bien, ahora toca inglés y a ver qué es lo que pasa. Yo me lo esperaba todo, la verdad, así que muy contento con el resultado. Han sido una semana o dos bastante dura y eso es lo que te pone más nervioso, para saber si puedes entrar a la carrera o no. Durante el día de hoy y mañana continúan las pruebas en este centro, donde los alumnos se juegan su futuro, una presión que no todos llevan igual. Además, hay asignaturas que son muy temidas por los estudiantes. Lengua y historia. Ellos, la verdad, que le temen bastante, historia por su densidad, lengua porque a veces, en fin, cada uno tiene sus preferencias. La ansiedad que tienen es porque necesitan una nota alta, las carreras universitarias tienen unas notas de corte que están siendo bastante altas. Quizá propiciado también por el modelo de examen, un modelo de examen con más posibilidades de elección. En los últimos años, desde el COVID, las notas se hayan disparado un poquito. Entonces, tienen mucha competencia y eso ellos, pues bueno, sienten cierta presión. El Instituto Monterroso es sede en Estepona de estas pruebas desde hace años y la experiencia del equipo ayuda a que todo salga rodado, siguiendo, eso sí, las directrices de la universidad. La tranquilidad quizás de los años, ya son muchos años en los que aquí, en este centro, somos sede y bueno, y contamos con un equipo que ya conocemos más o menos cuáles son los momentos más difíciles y tal. Y por lo general, ya hay mucho trabajo de anticipación por parte de la universidad. Dar al alumnado, asignarle lo que es el aula de referencia, donde van a realizar los exámenes, eso les da mucha tranquilidad y eso ya viene dado desde la universidad. Un total de 25 clases se han dedicado a la realización de estas pruebas. El alumnado de secundaria que estudia en este centro ha continuado la formación online. Están realizando una docencia telemática, es decir, durante estos tres días los niños de Monterroso que ahora mismo están sin la clase presencial aquí, están llevando a cabo una docencia telemática. También hemos aprovechado para llevar algunos niveles a Islas Mágicas, hoy han ido los de primero de ESO, mañana irán los de segundo. Y bueno, aprovechamos la ocasión para diferentes cositas. Un respiro para los alumnos que cursan la secundaria y primero de bachillerato en este centro. A partir del viernes todo volverá a la normalidad y se retomarán las clases en el Instituto Monterroso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!